Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Hoy quiero presentarles este menú de comida bajo en grasa. Si están en una computadora, pueden hacer clic en las fotos que ven aquí y si están en un teléfono celular, busquen las ligas en la i que nos pone YouTube acá arriba. Primero que nada está esta carne vegetariana, en segundo lugar estas papas griegas y acompañadas de agua de apio. Espero que lo disfruten en familia. Muchas gracias. Hasta la próxima.